¿Cómo sabes tú si estás en una relación formal? Sí. Bueno, yo creo que una relación formal es cuando ya te agregaron en todos los perfiles en las redes sociales. Cuando me escriben en la mañana para darme los buenos días. Cuando se establece una situación romántica como de manera oficial, yo empiezo a sentir como una sensación de sofoco, de ansiedad, de parálisis. Es muy importante que haya un tema de conversación, que sea inteligente, porque si no, eso no lo sostiene nadie. Pero, ¿qué me preguntaste? Es algo difícil de explicar, pero se siente. Cuando me pasan buscando todos los días por mi casa, cuando finalmente me invitan a conocer a su familia y yo a la mía.